Muchas felicidades, pase a su lugar el día de hoy De verdad, no le vuelvo a hacer así, de verdad Porque muchos piensan mal, dicen ¿Ya viste el payaso? Si es, y ya se me quedó viendo finalmente Bueno, antes si yo era Pero ya se me quitó Desde que me casé con él No, porque hay que saber que mi papá es Pedro Navajas Y mi mamá es Toña Machetes Yo soy rapi y puñal No, pero yo soy así porque sufrí un accidente, de verdad Antes no tenía carro Antes terminé de trabajar como a la una de la mañana en una función de adultos Que me voy caminando desde Naucalpan hasta Ecatepec Pues ahí voy, antes de llegar a mi casa, a su casa Tenía que atravesar un panteón Y de ahí se me apareció algo horrible ¿Qué creen que se me apareció? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? No, algo horrible ¿Qué creen ustedes que sea horrible? Policía No, no, es horrible No, o sea, me aparece mi suegra, me muero No, porque dicen que las suegras son como la semilla del chitomate No sirven para nada, pero ahí vienen Que se me aparece un negrote de dos metros Todo recuerado Con bolas por aquí Bolas por acá Bolas por acá Unas piernutas Y me dice Rápido ¿Te dejas violar o te mato? Y pues aquí me tiene, ¿no? No, 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 de verdad De verdad Y la verdad Otro accidente que sufrí Ahí todavía no me convertí Pero yo no soy de aquí Yo soy de las costas de Acapulco, Guerrero No, de verdad Yo nací después de Tres Palos Bueno, los demás no los conté Así se llama el lugar, ¿no? Después del revolcadero ahí nací Es más, yo soy hijo del mejor mago del mundo Cuando yo nací, él desapareció No, no, por no, regular ahí todos se ríen Es chiste para gente pensante Porque luego se van a su casa Hijo del mejor mago del mundo Llegan al baño Cuando nació, él desapareció Se duermen y Se despiertan a las tres de la mañana ¡Eh! ¡Ya lo entendí! Es más, chiste para gente pensante Llegan a una casa Tocan Toc, toc, toc ¿Quién? Yo No estén chingando Ya tengo Skype Para gente pensante Es más, llegan a la casa de Pinocho Toc, toc, toc Se abre Pinocho y dicen Oiga, ¿está Yepeto? No, apenas me estoy Yepetando Chiste para gente pensante Es más, es más Va un pollito caminando con un cubo de Nor Suiza Lo ven los pollitos y dicen Míralo, pobrecito Lleva las cenizas de su mamá Y por lo regular ahí aplauden Y de verdad que yo Estando ahí en Acapulco Me dicen Vete al Estado de México a trabajar Ahí el dinero se bade Ya cuando llegué Ya está bien trapeado No, que llego Y que digo Oiga, ¿aquí qué se come? Dicen Este, aquí se come sopa maruchal Y le digo ¿Cómo se hace esto? Dice La tienes que poner en el micro No, pues que la pongo en el micro No lo alcancé Pinche micro a esta Edith Dios Verdes Miren Si van a aplaudir todos No soy aburreo No, y voy caminando en Dios Verdes Y que veo Y que voy y dije Un gigante, un gigante Y me agarra una señora Me dice No, es un Soriana Total Que llego en Dios Verdes Ya me encontré mi sopa Dije ¿Qué me compro para desayunar? ¿Me quedé sin desayunar? Dije Ya sé Que compro tres plátanos El primero que me lo meto A la mano A la bolsa derecha El segundo que me lo meto A la bolsa izquierda Yo dije ¿Dónde el tercero? Ah, en la bolsa de aquí atrás ¿No? Y yo dije ¿Me subo en el metro o no? Yo dije No, pues ahí en el metro Voy a entrar bien cómodo En el metro no entras Te meten Es más El metro no lo esperas así Lo esperas así En serio Es más Subirte al metro Es un pedo Y otro Y otro Es más No se vayan a espantar Pedo no es grosería Pedo según el diccionario De la Real Academia Española Dice Pedo Definición El alma de un frijol Que se va al cielo Por eso Si el de al lado Ahorita se echa uno En vez de que digan Puta que fe huele Díganle Amén Sí, sí, sí ¿Por qué todos Nos echamos uno? Sí o no Sí o no Sí o no Se echa su pedito Sí o no Claro Claro Nuestro amigo Se echa su pedito Sí o no Claro Acá se echa No, hasta le repapalotea Hay unos Si van con la novia Voltean para todos lados Y Ya de señora Ya de plano La changa Ya de abuelita Ya de plano No se oye Pero cómo arden Los ojos No se oye No se oye No se oye No se oye